Tengo ganas de acostarme con la fe de tu mirar y que el tiempo se detenga si es que me haces al amor Tengo ganas de esperarte por el parque una mañana Tengo ganas de atender a tu más dulce petición Tengo ganas de inventarle un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos Tengo todo de algún modo pero no te tengo a ti Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti Tengo ganas de soñar despierto reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de que tengas ganas de quererme a mí Tengo ganas de inventarle un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos Tengo ganas de que te des cuenta Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti Tengo ganas de soñar despierto reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de que tengas ganas de quererme a mí Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña Tengo ganas de que te des cuenta Tengo ganas de que tengas ganas de quererme a mí Tengo ganas de que tengas ganas Tengo ganas de soñar despierto reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de que tengas ganas de quererme a mí Tengo ganas de que tengas ganas 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 Tengo ganas de que tengas ganas